En la 17ª, Oscar Ringo Bonaventura. Bonaventura era el tipo pícaro porteño. Era un tipo simpático, vivo. Las 100.000 personas que vinieron a testimoniar su afecto, Ringo Bonaventura parte. Uno de los mayores misterios de los últimos 50 años. El asesinato de Oscar Ringo Bonaventura. ¿Mafia? ¿Eran celos? ¿Sólo millones y millones de dólares? Todo Ringo es de alguna manera un misterio. Era un paquetón, era un simulador, era puro show. De esto vamos a hablar hoy. Esta es la historia. En septiembre de 2022 se cumplen 80 años del nacimiento de Oscar Natalio Bonaventura. que vino al mundo el 25 de septiembre de 1942, en el seno de una familia humilde de inmigrantes italianos. Conocido popularmente como Ringo por usar un corte de pelo similar al del Beatle, Ringo Starr. Bonaventura se crió en Parque Patricios junto a sus ocho hermanos. Fue uno de los campeones de los campeones de boxeo más importantes del país y tuvo un final trágico lejos de la patria. Tenía solo 33 años cuando fue asesinado en la puerta de un burdel en Reno, Estados Unidos. Entre sus más importantes combates se destaca el que disputó el 7 de diciembre de 1970, cuando Bonaventura se presentó en el Madison Square Garden para enfrentar nada menos que a Mohamed Ali. El combate fue durísimo y se definió en el último asalto cuando Bonaventura cayó por knockout técnico. Bonaventura era el tipo pícaro porteño, era un tipo simpático, vivo, boxísticamente hablando, era un hombre muy fuerte que daba muchas ventajas. Por su condición fundamental, físicamente tenía pie plano. Histriónico y ocurrente durante su carrera, este muchacho de barrio tenía claro que además de saber boxear, había que ofrecer un buen show para promocionar cada pelea. Y eso lo aprendió justamente del carismático Ali, a quien sorprendió durante el pesaje previo a la contienda entre ambos, provocándolo de manera insólita al decirle que tenía mal olor y señalarlo como cobarde por no haber querido ir a combatir a Vietnam. Cinco años más tarde se llevó a cabo la última pelea oficial de Bonaventura en Argentina. Fue en el estadio Luna Park, con Raúl Gorosito, al que venció por puntos. Tras aquella velada, conoció al manager Joe Montano, un puertorriqueño radicado en Nueva York, que logró que Bonaventura le firmara un contrato de representatividad con la promesa de relanzar su carrera en los Estados Unidos y conseguirle la revancha con Ali. Sí, pero nada de esto resultó cierto. Al poco tiempo, Montano se desprendió de sus derechos de representación de Bonavena en una subasta. Estos fueron adquiridos por Joe Conforte, un siciliano de 57 años casado con Sally Vargas, una mujer mayor que él. Conforte regenteaba en Reno, Nevada, el Mustang Ranch, primer prostíbulo legal de aquel país del norte. Desde que Ringo llegó a este destino en febrero de 1976, la mujer de Conforte se convirtió en su protectora y financista. Tal es así que se volvieron muy cercanos, asunto que en primer momento no pareció molestar demasiado a Conforte. A pesar de que Vargas había quedado lisiada tras un accidente de tránsito y lo doblaba en edad para algunos, Bonavena no tardó en volverse su amante. Pero lo cierto es que Conforte comenzó a evidenciar un creciente recelo hacia Bonavena, ya que veía como el amistoso vínculo entre su mujer y el boxeador se afianzaba rápidamente. Mientras el clima se fue enrareciendo, Ringo no parecía tomar en cuenta el riesgo que corría al desafiar a un mafioso en sus dominios. El gran Ernesto Cherkis Bialo, que convivió con Bonavena. ¿Era un paquetón, era un show o era un boxeador? Era un boxeador fabricado, no tenía vocación de boxeador, no venía de la marginalidad, no tenía hambre, no tenía necesidades. Pertenecía a una familia que empezaba a asomar hacia la clase media, pero no podía practicar el deporte que practicaban sus hermanos. Sus hermanos jugaban al fútbol en la calle, después en el campito, después en Riestra, con el sueño de llegar al huracán. Sí. Y Ringo sabía que estaba condenado a que nunca habría de poder hacer eso, toda vez que tenía pies planos y que su madre lo cargaba, para llevarlo al hospital Pena, que le realizaran operaciones. ¿Tan duro era? Era durísimo, pero entonces en el gimnasio había rebusque, porque en el gimnasio podías trabajar fierros, podías trabajar abdominales, podías trabajar dorsales. ¿Y qué pasó? El chico que no podía jugar al fútbol, hizo un físico extraordinario. Y ya que tenemos un físico extraordinario, estamos en el gimnasio de huracán, aprendió a boxear. Y aprendió a boxear. ¿Aprendió a boxear o era show y show? No, aprendió a boxear porque el boxeo habría de darle una identidad. El boxeo le daría un nombre, el boxeo le daría una posibilidad. El boxeo se le presentaba como una alternativa sublime de la vida. Era la posibilidad de no trabajar en una casa fúnebre, ni ser empleado de correos, ni ser empleado de un banco con un acomodo de un diputado, de un puntero barrial. El boxeo. ¿Dónde aprendo boxeo? En huracán. ¿Cómo aprendo el boxeo? ¿Necesito correr, caminar? No. Necesito aprender a pegarle a la bolsa, la ortodoxia en el lanzamiento de los golpes, y tengo mucha potencia. De manera que voy a aprender a boxear. Lo curioso del caso, que no mucha gente lo sabe, es que teniendo, siendo socio de Huracán, él se inició en San Lorenzo. Pero un verano, desafió a su hermano, José, que se subiría al trampolín más alto de la pileta del club atlético San Lorenzo Almagro, donde estaba la avenida La Plata, y desde allí llevaría a cabo una micción. Es decir, iba a orinar en público. ¿En la pileta? En la pileta, desde el trampolín. Entonces el hermano le dijo que no son capaces, son capaces, esos juegos que hacían los hermanitos Monavena. Subió al trampolín, se bajó el short, peló y mixionó. No. Entonces la gente se volvió loca, imagínate. Y lo echaron. Lo echaron. Casi iba preso. Por eso aterrizó luego en una cana. Ajá. Y en Huracán se aprendía boxeo. Y Huracán, a partir de Ringo, titularizó a los hermanos Rago, que eran dos colaboradores, Juan y Bautista Rago, que hacían instrucción. Pero a partir de tener a Ringo como posible representante del club, en los torneos de barrio, porque el boxeo tuvo torneos de barrio, guantes de oro, campeonato argentino mater, campeonato eliminatorio para representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos. Ahí fue en San Pablo, en 1963, donde le mordió la tetilla al ICAR y le sacaron la licencia. Le sacaron la licencia a Ringo. A Ringo. Y entonces, ¿qué hizo Ringo? ¿Se quedó de brazos cruzados? No. Lo fue a ver a Tito Lectura y le dijo, Tito, no puedo pelear en la Argentina porque me sacaron la licencia. Me sacaron la licencia porque le mordí la tetilla a ese norte. Hizo más o menos lo de Holyfield, lo de Tyson con Holyfield. Bueno, este fue un precursor, pero en vez de morder la oreja le mordió la tetilla izquierda. Lo echaron de todos lados. Me quiero ir a Estados Unidos. Y Tito agarró, llamó a Charlie Johnson, que era el representante de él. Charlie Johnson le dijo, bueno, déjame ver cuántos años tiene. Y debutó en Estados Unidos porque acá estaba suspendido para pelear. ¿Y fue exitoso al principio o no? Fue exitoso hasta que se encontró con Zora Foley, pero hizo 11 al hilo ganando y generando una buena expectativa porque siempre Estados Unidos buscó un blanco. El campeón era en ese momento Floyd Patterson. Después de Floyd Patterson fue Muhammad Tyson. Después de Tyson, perdón, fue Liston. Después de Liston fue Muhammad y siempre un negro. Entonces los tipos querían enchufar un Rocky Marciano que había sido el último campeón mundial blanco. Y dijeron Ringo Bonavena, italiano, no diga que eso es argentino, italiano. Y Ringo luchó por esto. Pero entonces el ítalo argentino. Pero le daba. Le daba. ¿Le daba? Para pelear le daba. Para ganar vamos a discutir. Para pelear dignamente poniendo coraje, dando espectáculo y rindiendo al máximo, le daba. ¿Y se la creyó, digamos, en el sentido de que después fue contra Muhammad Ali, perdió ahí al final? Tenía un gran sentido. Él era un símbolo de la porteñidad, de la porteñidad de la cultura de la época. Hablamos de los 60. Entonces, él me decía, con sinceridad absoluta, me decía, escúchame una cosa, si yo subo al RIN a pelear con Juan Carlos Nadie, recibo una bolsa de 5 lucas. Si yo subo al RIN a pelear con Muhammad Ali, recibo una bolsa de 100 lucas. entre pelear con Juan Carlos Nadie, que pega fuerte, igual que Muhammad Ali, y ganar 5 lucas, voy a tratar de pelear con Muhammad Ali. Yo, que era un visionario, un especialista que veía con claridad el futuro, le dije, no pelees con Muhammad Ali porque te va a arrancar la cabeza. Ni te imagines, pero ni te imagines esa pelea porque no vas a quedar bien para otras peleas. Hizo un peleón, Tuni, hizo un peleón, bueno, perdió en el último round. Y perdió en el último round porque en el penúltimo cruce la velocidad de Ali llega dos milésimas de segundo antes. Se cruzaron, llegó Ali primero y ahí fue donde se produce el primer estado cerebeloso, que él retrocede sin conocimiento de dónde está, pierde el conocimiento. Ali se queda paradito ahí, Artur Mercante que era el referíe, en lugar de mandarlo Ali al rincón más lejano como dice el reglamento, lo dejó parado cuando se pudo al pie, ¡ping! Otro derechazo, otra caída. Y en la tercera terminó la pelea. Pero hizo un peleón. Así como fue al bombo en otras peleas, esta hizo un peleón. El gran Ernesto Charquis Vialo, vamos a hablar con él del asesinato porque es uno de los grandes misterios de nuestros últimos 50 años. Esta es la historia. Aquel mes de febrero de 1976, Bonavena se presentó ante la única pelea que habría en Nevada. Fue ante Billy Joyner a quien venció por puntos sobre un ring armado en el Mustang Ranch. Durante aquella contienda, Ringo se sintió menospreciado al verse inmerso en un ambiente totalmente alejado de la práctica deportiva, con mesas alrededor del ring y personas fumando que arrojaban comida al cuadrilátero si no les gustaba algún pasaje de la pelea. Indignado, Bonavena manifestó su intención de romper su contrato y Sally trató de calmarlo. Le regaló 7.000 dólares y le propuso que se casara con una de las chicas del burdel para gestionar los documentos de identidad como residente definitivo de los Estados Unidos. La mujer con quien Ringo accedió a casarse era Cheryl Anne Revidot de 24 años, una rubia de amplia sonrisa que había sido novia de William Ross Brimer, el guardaespaldas personal de Conforte quien tenía una mala relación con Bonavena. Durante la madrugada del 22 de mayo de 1976, Ringo estaba jugando en el Casino Harris cuando recibió un enigmático llamado telefónico destinado a desafiarlo. Todo indicaba que se trataba de una trampa. No obstante, Bonavena no pudo contener su impulsivo carácter y pasadas las 6 de la mañana se presentó en la puerta del Mustang Ranch donde exigió hablar con Joey Conforte. Le respondieron que se fuera inmediatamente del lugar y no le dieron tiempo para nada más. Desde el techo del establecimiento Brimer, el guardaespaldas de Conforte le disparó con una escopeta 6 balas y una de ellas le atravesó el corazón a Ringo. Doctor Torre, ¿cómo fue pericialmente la muerte? Un balazo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. De hecho, cuando Bonavena ese día regresa a la parte nueva la segunda etapa era del Mustang Ranch al ingresar esta es la percepción que va a tener la policía del condado el sheriff en ese lugar es que le efectivizan 6 disparos con un fusil Remington calibre 308 para que se entienda Tuni el calibre 308 es el mismo que utiliza el fusil FAL el de las fuerzas armadas de nuestro ejército es exactamente igual al fusil automático liviano. O sea, no hubo una pelea al menos no hay evidencia de la pelea pero va a haber unas cuestiones que son bastante características se van a efectivizar 6 disparos pero va a haber uno que va a ser certero en el tórax que le va a perforar el corazón o sea que lo va a llevar a una muerte prácticamente inmediata ¿verdad? porque se va a producir un shock hipovolémico por una pérdida de sangre masiva etc. Pero algo interesante que queda el cadáver en el lugar que es lo que queremos recrear ahora y cuando el sheriff y su gente los forenses revisan el cadáver encuentran en unas botas tejanas que él tenía puestas en ese momento en la bota derecha precisamente que adentro tenía un revólver similar a esto un revólver 38 especial exactamente igual que este pero él no dispara este arma no la llega a sacar no alcanza a sacarla es más se la encuentra la policía dentro de la bota se la encuentra o sea que el hecho lo sorprende a él la muerte lo sorprende lo dispara lo sorprende pero aclaremos Conforte le había prohibido expresamente que él volviera al Mustang Ranch y él regresa al lugar lo que de alguna manera es lo que lo pone en actitud de desafío ¿verdad? Pero lo sorprende porque no tiene tiempo de nada la muerte lo sorprende son seis disparos que van en seguidilla uno de los cuales es el que termina siendo mortal ¿verdad? De esta manera a sus 33 años Onavena perdía la vida Ernesto de alguna manera el misterio es él se quería quedar con el prostíbulo levantándose a la mujer del dueño o digamos apostó altísimo y lo invocaron cuando yo Conforte inaugura el tercer Mustang Bonavena que venía medio este tomado tomadito champán no era de tomar pero cuando tomaba así este decía cualquier cosa entonces pide el micrófono Bonavena en la inauguración del tercer Mustang Ranch con ciento y pico de mujeres y qué sé yo y entonces toma a Sally Conforte quien zafa zafa él la toma del hombro y ella zafa y dice bueno estamos muy contentos de recibirlos en este nuevo local que estamos inaugurando con lo cual yo de Conforte me parece que este muchacho está ligeramente equivocado y cuál era la interpretación que se hizo en el momento y que se profundizó con los años que Bonavena contaba con el apoyo el auspicio y la solidaridad de Sally quien le había confesado al momento de casarlo con Daisy que era una de las pupilas a la sazón novia de Brimer el guardaespaldas de Joe Conforte que es el que le tiró el tiro de la Remington que la dueña era ella que todo estaba a nombre de ella porque Conforte por ser miembro de la mafia integrante de la familia Bonano en Nueva Jersey y trasladado por la familia Bonano una de las cinco familias a Reno, Nevada para que empiece con el negocio del boxeo en Nevada en Reno y empezar a competir con Vegas que está a pocos kilómetros el tipo dijo si esta es la dueña yo voy con la dueña voy con la dueña pero ella tenía las cosas a su nombre que no es lo mismo que ser dueño y el dueño no era un señor razonable con el que mire señor Conforte le voy a explicar yo no vine para pelear acá para que tiren faizán pata de pollo que vengan empresarios que salgan con chicas camareras semidenudas yo quiero pelear con Muhammad Ali quiero hacer la revancha con Ali y a mi me trajeron acá porque usted me iba a relanzar usted me iba a conseguir una nueva chance con Muhammad Ali que es donde yo voy a ganar plata y prestigio porque terminé muy bien la primera pelea perdí por no cabo en el último round y el señor Conforte pero cual de las dos cosas es la definitiva de alguna manera por la cual lo mandan a matar a Buenavera Conforte le dice andate Breimer le transmite lo que Conforte dice tenés 24 horas para irte llama a Dora Rafa su mujer y le dice mañana 23 de mayo viajo a Buenos Aires para estar en tu cumpleaños el cumpleaños de Dora Rafa esa noche viajaba el 22 de mayo porque el 23 es el cumpleaños de su mujer su viuda ahora o sea él tenía todo arreglado había aceptado la amenaza estaba listo para irse pero no quería no quería irse sin darle una piña otra piña más si era posible a Breimer a quien había noqueado haciendo guantes en el gimnasio porque Breimer era el vocero de Conforte y Breimer estaba en la puerta del Mustang cuando él va a buscar las cosas que encuentra todo quemado Breimer le dice no des un paso más porque te mata que vas a matar a mí me vas a matar dice Ringo en marihuanado y acá un poquito es Caviesti ¿no? un poquito y avanza con un tipo que le está apuntando con una Remington y Joe Coletti que era el otro guardaespaldas que estaba abajo Breimer estaba arriba como francotirador y Coletti estaba abajo y Guarabena dice a mí me apoya la dueña de todo esto ¿cómo me van a tirar de estos tipos? avanzó y le tiraron y lo mataron y acabaron con la vida de ¿y arreglaron después con la justicia o qué? elemental estaba arreglada antes porque los muchachos algunos muchachos de la justicia eran clientes abrevaban en esa fuente de cultura que era el Mustang Ranch y tenían favores que no tenían otros clientes porque eran VIP digo porque si hubiera tenido un tiro vaya y pase pero seis tiros muestran una intencionalidad absoluta Breimer sabía antes de tirar que iba a estar un año a lo sumo en la cárcel o sea que es tan mafioso el procedimiento que el tirador el francotirador sabía que el tiro iba a asumir que tiró tiró por orden de confort el autor ideológico nunca fue condenado nunca fue investigado nunca estuvo bajo sospecha terminó viviendo en Río de Janeiro por otros hechos este y lo mataron y lo mataron a Ringo y lo mataron a Ringo que era un personaje divino hermoso era Buenos Aires Ringo además había hecho todo 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 había cantado mal había bailado mal había hecho avisos publicitarios actuó en teatro se codió y alternó con militares era un gran gorila un gran antiperonista era un símbolo de la oportunidad y además él no pertenecía a un barrio el barrio le pertenecía a él porque siguen cantando en las tribunas del Ducó yo soy del barrio del barrio de la quema yo soy del barrio de Ringo Bonavena gracias Cherquis querido Ringo la historia familiar lo que acaba de hablar el gran Ernesto Cherqui Bialo el teatro la familia Buenos Aires el show esta es la historia desde chico Bonavena entrenaba boxeo en el club atlético huracán se orientó por ese deporte ya que requiere de desplazamientos cortos lo que le permitía sobrellevar el problema que le generaban sus pies planos por su gran porte físico perteneció a la categoría de peso pesado como deportista era un ídolo pero la figura de Bonavena trascendió el boxeo ante cada cámara que se encendía Ringo sacaba a relucir sus habilidades para llamar la atención de la mano de su carisma y un humor que lindaba con la insolencia ¿dónde compraste esto? no estoy siempre no me acuerdo si es en francia se llama kimono ¿esto es un kimono? sí esto es el ki y el mono que lo lleva kimono hola ¿sí? ¿cómo le va el churri? el churri ¿sí? Ringo y el churri y el churri y el churri que se volvió un éxito para la época gracias a su particular tono de voz tal fue el auge del desembarco de Ringo en el mundo del espectáculo que llegó a ser convocado para actuar en teatro de revistas junto a Zulma Fayad de la mano de su personalidad entradora y extravagante Bonavena se volvió un personaje mediático décadas antes de que se inventara esa figura Zulma Fayad genia linda como siempre gracias amor conviviste con Bonavena en el escenario me dio mucha ternura el informe porque ese era Ringo era un nene grande ¿era un nene grande? y si digo porque uno se hace la película de que que no que fue a pelear con la mafia a Nevada etcétera etcétera vos te parece que fue como una inocencia no sé si en el accionar económico era inocente pero como personaje era un nene grande era muy muy tierno muy inocente él me hacía de guardaespalda cuando hacíamos la lechuguita y el pato volador en el teatro astral sí él vino como figura invitada y cantaba el pío pío y un día le gritan de la tertulia puto viste ah el micrófono voló o sea siguió el playback y lo fue a buscar a los que le gritaron eso era como un chico en el colegio la palabra fue exacta y a él eso lo volvió loco lo ofendió y te sorprendió el asesinato no no te sorprendió no me sorprendió porque el señor era un gángster ajá sí y tenía una señora sí que la señora parece que era bastante libre sí amor libre practicaba entonces creo que se la agarró el asesino el hijo de su madre sí con quien no debía porque la culpa no era de Ringo si la señora lo provocaba o lo que tuviera Ringo con la señora que no me consta a mí no me consta porque no lo vi en ese momento pobrecito pero no te parece que Ringo haya digamos buscado levantarse a la señora Conforte para quedarse con el Mustang Rank era un hombre sano y aparte un campeón porque pelearle a Cassius Clay los rounds que él se bancó hay que tener un par de importantes sí o no pero te parece que él era más bien inocentón para mí sí era inocente es decir no era un plan preconcebido yo no estaba con él en ese momento estoy repitiendo lo que mi corazón siente y siempre voy a sentir cosas buenas por él porque era una persona encantadora era un buen compañero un tipo protector un tipo que yo entraba y salía del teatro y me hacía de guardaespaldas mi amor que en paz descanse amorosa persona no sé qué pasó por su cabeza pero sí que estaba con un enfermo con un mafioso con un gánster porque yo no le voy a echar la culpa a ese reverendo hijo de P además de que en el accionar estuvo muy poco preso esa persona una vergüenza una vergüenza una vergüenza un año y medio lo cual da la impresión de crimen mafioso más bien por supuesto ¿alguien le queda alguna duda? y está no Ringo no se puede hacer cargo de lo que le pasó en el final de sus días porque sí era un hombre inocente ahora que comercialmente le convendría estar trabajando a las órdenes de ese imbécil no lo sé cómo estaba el economía ahora él inventó todo digamos ¿el personaje? exactamente sí él era un personaje él era un personaje en el fondo de su corazón él pensaba con el corazón su mamá su comida que íbamos a comer con ellos con la familia a festejar su cumpleaños no puede ser Ringo más que un hombre un campeón sí con un ángel impresionante impresionante y un hombre que tuvo las pelotas de boxearle a Cassius Clay 15 rounds ¿sí o no? sí totalmente o 13 no sé pero yo la vi la pelea esa cuando ustedes convivieron en el teatro sí con Pato Pato Carré con Pato Carré la lechuguita y el Pato Volador exactamente él era el invitado y era una estrella él en su momento digamos era una atracción él pero cómo si era la atracción de la revista que hicimos un éxito impresionante porque aquí había que llenar un teatro como el astral tres funciones sábado y domingo y todos los días dos funciones sí la gente lo amaba a todos nos amaban era la época más gloriosa que teníamos cada uno de nosotros en ese momento incluso en ese papel aunque no fuera boxeando no y los que iban para provocarlo iban a propósito a la tertulia era porque gente que no tenía para pagar entrada en otro lugar más que en la tertulia y él igual se ofendía iba y los buscaba los quería pero darles con un caño se enojaba se ofendía era vivo pero pura emoción o sea no te da la impresión que era una persona planificadora de un enorme plan para quedarse hablo de Ringo conmigo sí Ringo con sus compañeros actores porque viste que él se consideraba también un actor había filmado era socio de la asociación argentina de actores él con mucho orgullo se sentía que podía hacerlo y lo hizo y grabó su pío 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 le encantaba le encantaba mirá haciendo el sketch con él el pato agarró al pato y lo tenía que poner arriba del ropero era un ropero con tanta fuerza lo subió que lo desapareció y apareció atrás en bambalinas todo hecho bolsa el pato él se creía el personaje y lo hacía era un hombre absolutamente para mí que lo conocí desde otro lugar sí un buenazo un buenazo sí es decir no el plan recontraarticulado para quedarse en ese momento con un enorme prostíbulo que además cotizaba en bolsa me niego a creer la calumnia y la injuria que le están adosando a Ringo Ringo era un nene grande y era pensaba con el corazón era amoroso con la gente con su público con sus compañeros lo adoraba su público sí o no sin duda bueno y un valiente hasta hoy hasta siempre por siempre va a ser así porque la gente no se equivoca cuando elige a sus ídolos pensá siempre eso y era tenía como una honestidad para mí sí para mí y para su público lo amaban porque tenía esa cosa de hacer lo que le salía y que le salía amor el amor no se inventa se tiene se siente él no podía inventar un personaje amoroso si no lo era y era muy divertido con un gran sentido del humor ojalá les haya servido mis comentarios para este Ringo amado imaginate Zulma que el mito que ha quedado del final es como una pelea de las que vimos en las películas entre las mafias pero vamos a ser absolutamente sinceros que sabe nadie quien es realmente uno a través de lo que irradia de los actos que hacemos de lo que pensamos de lo que sentimos nos podemos presentar ante ellos el público pero si no somos todos un misterio quien sabe nuestras penas nuestras necesidades y los que están cerca como vos como vos que estuviste cerca de él es de lo más profundo de mi corazón y es sincero gracias Zulma gracias a vos Zulma Fayad genia linda como siempre mostrándonos esta arista del gran Ringo Bonavena no era un plan elucubrado era como dice Zulma un nene grande la noticia del asesinato de Ringo Bonavena conmocionó a buena parte de la población nacional que se vio sensibilizada por la triste novedad de un desfile que se calcula supera las 100.000 personas que vinieron a testimoniar su afecto con el fuéretro cubierto por una bandera argentina y también una insignia del club Bonavena Ringo Bonavena parte me dicen mira pues yo soy tu papá y yo soy mentira viste cuando vos les hablan tantas cosas digo no es mentira por su parte en Estados Unidos durante el juicio en su contra William Breimer el asesino de Bonavena sostuvo que el impacto de bala que atravesó el pecho del boxeador no fue consecuencia de un episodio premeditado ya que él solo disparó con la intención de ahuyentarlo finalmente Breimer pasó 15 meses en prisión hasta que sus abogados lograron que se le conmutara la pena al caratularse el caso como homicidio involuntario de esta forma tras pagar una fianza de 250 mil dólares Breimer quedó en libertad Oscar Natalio Bonavena no solo fue un notable campeón argentino y sudamericano fue también un gran provocador resistido en sus comienzos que logró ascender al rango de ídolo nacional por su bravura sobre el ring y sus públicas travesuras de pícaro de barrio que lo llevaron a ganarse el afecto de la gente y le aseguraron un lugar en la mitología nacional actualmente llevan su nombre una calle de parque patricios y la tribuna local del estadio de fútbol del club huracán pero además se construyó una estatua en su honor frente a la sede social del globo donde se formó como boxeador a lo largo de su trayectoria boxística Bonavena cosechó un récord de 58 triunfos 44 por knockout 9 derrotas y un empate a 80 años de su nacimiento Bonavena sigue ocupando un lugar de privilegio en el corazón de todos los que mantienen vivo el recuerdo de su magnética personalidad y el notable manejo que tenía del folclore en torno al deporte de los puños ringuito te dicen y la verdad que se te nota que sos el hijo de Oscar Bonavena ¿qué te dijeron de ese asesinato? ¿te dijeron algo en algún momento? porque vos eras chiquito tenías 8 años era muy chico yo sabía que lo habían matado nada más tenía 7 años después fui indagando un poquito más y a veces digo uno indaga 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 pero estábamos afuera es lo que te dice lo que decía el periodismo lo que piensa la gente y lo que realmente pasó ¿nunca se te pasó por la cabeza ir a investigar los Estados Unidos y no sé un tipo que quedó un año y medio preso nada más por un homicidio impresiona un poco ¿no? como esa mafia logró sacarlo de la cárcel el fallo no fue bueno como uno dice pide justicia el fallo no fue muy justo aparte en Estados Unidos tenés que computarte un montón de causas tienen que ver el tema penal yo sé que bueno ahora tiene cadena perpetua claro pero bueno muy santo que digamos no sería porque bueno no sé si Dios lo castigó ahora lo están castigando la justicia americana yo sé que había perdido los dos hijos la verdad que nunca sentís odio bronca y en el momento sí uno crece con una bronca porque bueno te quitan a tu viejo y es duro no además me imagino que también en el ámbito familiar debía ser una figura tremenda y sí familiar y aparte aunque no estés en la familia vas a la cancha y te dicen no yo lo conocía a tu viejo como un mundial 78 todos estuvieron en la final bueno a mi viejo lo conocían todos también y siempre tuviste la impresión de que ese fue un crimen mafioso o te pareció una peleita y punto no 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 el crimen fue un crimen mafioso no sabemos la interna de lo que pasaba pero yo sé que mi viejo tenía un contrato que lo quería romper porque yo con Forte había comprado el contrato de él sí lo recuerdo y bueno entonces mi viejo decía basta yo no quiero pelear con gente de segundo nivel porque estaban haciendo pelear con todos los boxeadores de segundo nivel y él quería tener una revancha con Ali claro una revancha y por más dinero con una bolsa mayor y además tenía 34 años no es que era un retirado sí tenía 33 33 correcto por eso te digo y que todavía no cumplidos ah mira vos porque él nace el 25 de septiembre y él lo matan en mayo efectivamente o sea que te pareció un crimen mafioso siempre él se enojó viste que todos decían que estaba en el casino hay un montón de cosas que sí que lo habían visto en el casino que había tomado no que le querían como que le quería pelear la propiedad a Joe Conforte le quería ir a buscar a Joe Conforte para decir me voy él tenía todo preparado para irse para venirse volverse a la Argentina o sea a vos te parece que fue un lío del contrato que terminó mal en gran parte fue eso no una pelea por el Mustang Ranch no no mi viejo quería pelear con Ali ajá mira vos ajá mi viejo quería una segunda oportunidad con Ali que le había ganado a Fraser y eso era lo que quería que sabía que iba a hacer plata con eso pero bueno veía que estando ahí en Reno no lo iba a conseguir nunca ajá y entonces te parece que iba a ir ahí a decirle basta me las tomo o agarrar el contrato y tratar de sacárselo romperlo o algo porque si tenía un contrato él después ya no podía volver a pelear en Estados Unidos son todas conjeturas que uno hace claro pero después no es que me imagino que uno de pibe después trata de reconstruir después la historia o no si 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 tratas de reconstruir parte después ya decís bueno lo que pasó pasó igual por más que reconstruya lo que reconstruya lo que pasó ya vos tenés tres hijos yo tengo tres varones tres varones y ellos tratan de reconstruir la historia te preguntan a veces me preguntan cosas le preguntan más a mi vieja ajá pero y tengo el más grande tiene 29 años ya así que ajá bueno por eso te digo 29 25 y 26 y el más grande es el que más que más lee que más que busca el otro día fue a ver la película de Elvis Presley y bueno hay una foto de mi viejo con Elvis Presley mira vos y o sea que efectivamente tratan de todavía reconstruir la historia pero tu mamá cree esto que decís vos mi mamá ya no sabe qué creer pero bueno ella fue al juicio estuvo en Estados Unidos ah fue al juicio sí sí había estado en el juicio ajá porque nosotros aparte de hacerle juicio había un juicio penal que lo hace lo hace el estado mi vieja le había hecho un juicio al estado de Nevada ajá un juicio civil un juicio civil por una indemnización sí sí y lo pudo ganar sí se pudo ganar ah muy bien muy bien y sí porque ese es lo justo era lo justo digamos porque aún si sacaron que fue accidental el disparo aún así eso requiere de una indemnización sí igual lo justo es que hubiera estado vivo por supuesto después ya por más plata que te den uno no no lo podés compensar no hay manera de compensar la falta de una persona querida eso es imposible aparte lo de mi abuela mi abuela con mi viejo todo eso todo muy duro y además digamos no es algo de cuatro paredes esto era un hecho nacional un hecho internacional sí un hecho de un impacto él era una figura sí porque aparte resonó en Europa lo que había pasado había resonado bueno en Argentina por supuesto el velorio había más de 100.000 personas más huracán más parque patricios sí sí digamos todo tiene un impacto emocional enorme aparte de ser ídolo de huracán porque era ídolo de huracán era ídolo nacional ninguna duda sí efectivamente y tenés muchas fotos en tu casa tus hijos dicen soy el nieto de Ringo a veces lo dicen a veces no tratan de ser un poco como yo que viste yo no vengo soy el hijo de Bonavena nunca lo hice ¿nunca? si alguno que me te conozco de algún lado sí soy el hijo de Bonavena pero no trato de no ¿y pensaste que había un mandato de tu papá en estudiar en la universidad? porque sos contador yo soy contador sí sí mi viejo decía no quiero que sea boxeador boxeador mi hijo no quiero que sea boxeador que estudie él decía si estudia inglés va a ser más inteligente porque acá en Estados Unidos hablan inglés son inteligentes ajá es que bueno desde ya tenía una mirada muy inteligente él sí era un tipo que se publicitaba solo sí el marketing se lo hizo cuando acá en Argentina no existía el marketing claro exactamente y él se hacía se hacía el marketing bueno fue la primer persona que compra un jugador para darlo para darlo a Huracán ¿ah sí? a Willington ajá al cordobés compró a Willington y se lo dio a Huracán que era una superestrella Willington y en su momento había salido campeón con Vélez y lo lleva en el año 70 a Huracán pero además cantó fue al teatro eh absoluto hizo hizo todo todo lo que le gustaba hizo todo mucho más que cualquier otro boxeador en ese sentido sí, sí, sí a él le gustaba hacer todo vivía una navidad porque todos dicen tu viejo murió a los 33 años muy joven pero hizo hizo de todo sí, es verdad hizo trató de hacer de todo trató de vivir eso es lo que lo que agradezco que trató de vivir la vida a pleno eh te quedaste con un ídolo con un ídolo ¿vas a la cancha de vez en cuando o no vas nunca? voy seguido voy seguido vas seguido a la cancha sí, sí, sí bueno ahí sos local ahí están mis amigos ya me conocen todos ajá ¿él te llevaba de chiquito o no alcanzó a llevarte? sí, sí, sí me llevaba de chiquito hay fotos con mi viejo en la cancha ajá sí, sí yo iba con mis tíos él a veces viajaba yo me llevaba a mis tíos a la cancha ¿no te da ganas de volver a Nevada a rastrear toda esa historia? no, la verdad que no nunca lo hice en un momento había ido a Río de Janeiro porque sabía que Conforte estaba en Río de Janeiro pero la verdad que no si uno vive con odio vive mal eso me lo enseñó mi vieja sin duda y vivís mal y vivís enfermándote vos por el odio Ringuito, gracias y gracias por darme esta mirada de que en verdad lo que él quería no era el Mustang Ranch sino era la pelea con Cassius Clay nuevamente no, gracias a vos y bueno me hiciste un montón de recuerdos veo acá fotos todo divino de acá te llevas las que te falten Ringo Bonavena una leyenda que hemos transitado hoy desde el crimen desde la criminalidad también desde su vida que había detrás de todo esto fíjense esta mirada tan distinta en verdad solo más pelea más desafío más llegar a la cumbre no la pelea esa mafiosa de la que tanto se habló hasta la próxima Música 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 Música